Hola a todos, bienvenidos a Pasión Tenis, una forma diferente de informarse en el tenis. Hoy tendremos novedades en el calendario de la ATP y la WTA, además tendremos una entrevista especial con la ex tenista colombiana Fabiola Zulwaga. Iniciamos nuestro ranking informativo. Número 5, el tenista ruso André Rublev se convirtió en el campeón en el Abierto de Catar en Doha. Número 4, la tenista rusa Ekaterina Aleksandrova logró su primer título en la WTA, en el Abierto de Shenzhen. Número 3, la tenista checa Carolina Pliskova logró su segundo título consecutivo en el Abierto de Brisbane. Número 2, la múltiple campeona Serena Williams logró nuevamente un título en el Abierto de Auckland. No logró ser campeona desde el Abierto de Australia del 2017, antes del nacimiento de su hija Olimpia. Número 5, el tenista ruso André Rublev se convirtió en el primer país en ganar la ATP Cup 2020, liderado por Novak Djokov. Quien ganó la serie 2-1 ante España, encabezado por Rafael Nadal. Hoy tenemos una invitada especial, se trata de la ex tenista colombiana Fabiola Zulvaga, número 16 en el mundo. Diego Pacheco tuvo el honor de entrevistarla para Pasión Tenis. Bienvenidos a Pasión Tenis, una forma diferente de aprender e informarse acerca del deporte blanco. Hoy estamos con una invitada especial que está en nuestro programa y es reconocida por ser la tenista que más alegrías nos ha dado a Colombia en toda la historia de este deporte. Fabiola Zuluaga, cucuteña de nacimiento y hoy nos acompaña en Pasión Tenis. Un saludo muy especial Fabiola y un agradecimiento desde ya por sacar tu tiempo para estar con nosotros. No, muchas gracias, muy amables por la invitación y feliz de compartir acá un rato con ustedes. Bueno Fabiola, sabemos que iniciaste en esto del tenis practicando desde muy temprana edad, desde los 7 años. Cuéntanos cuál fue la mayor motivación para que eligieras este deporte por encima de otras disciplinas que también practicabas. Bueno, a mí me metieron primero a hacer natación, lo hice y cuando me trataron de llevar algún campeonato no quise ir por algún motivo, mi mamá no me podía acompañar, entonces no dije que no, o sea, yo supongo que era que no sentía mucha pasión por ese deporte, después me metieron a jugar tenis y a la vez yo sola me metía a entrenamientos de básquet, la típica que viene uno al club y se mete a todos los deportes que hay. Y terminé en el tenis, a mí me descubrió Edgar Muñoz, me motivó mucho, pues me decía que tenía bastante talento, entonces me decidí por el tenis afortunadamente. Bueno y de seguro en ese camino para poder lograr cristalizar esas metas que tenías en el tenis, tuviste que hacer muchos sacrificios. Cuéntanos un poco de eso, de los sacrificios que tuviste que afrontar. Sí, los más difíciles y los que más me acuerdo es haberme ido de Cúcuta a los 12 años, haber dejado el colegio, salirme de estudiar, yo iba a empezar séptimo y dejar a la familia, con eso estrellada suficientes sacrificios, fue duro estar en Bogotá, aunque estaba acompañada, estaba como una prima y sus hijos, pero pues no era fácil, además me dediqué por completo al tenis, de 8 de la mañana a 6 de la tarde estaba, todo giraba alrededor del tenis, entonces, aunque era niña y lo disfrutaba mucho, pues también sentía nostalgia de no poder estar con mis papás, afortunadamente, pues iban y me visitaban bastante y me acompañaban cada vez que podían en Bogotá y, bueno, ahí saqué adelante todos esos momentos que no eran tan chéveres y los supe llevar a otro nivel. Sus principales entrenadores, uno entre ellos fue Edgar Muñoz y más adelante Ricardo Sánchez. ¿Qué les aprendió a cada uno de ellos para poder lograr todo ese potencial que nos mostró en las canchas? Pues Edgar fue el que me formó a mí, me dio toda la técnica, prácticamente a mí no me corrigieron nada después de que salí de Cúcuta, pues él también formó a María Camila Osorio, él tiene buen ojo para encontrar buenas tenistas y es muy buen formador en cuanto a técnica, lastimosamente yo todavía tengo mucho aprecio por él y cada vez me lo encuentro acá, me hubiera gustado que hubiera seguido un poquito más conmigo ya como a nivel competitivo, pero bueno, las cosas se dieron así, pero se aprendió mucho y sobre todo yo le agradezco que él me motivó mucho, me ponía a ver muchos videos de Sabatini y pues gracias a él también me creí yo el cuento y me metí en este, a intentar ser una tenista profesional. Bueno, ya que menciona a Gabriela Sabatini, la argentina, ¿cuál fue esa tenista que más admiró usted desde muy niña, empezando en su carrera a lo largo del tenis? Ella, Sabatini, siempre fue como mi modelo, a pesar de que ella tenía revés a una mano, bueno, yo cuando inicié tenía revés a una mano, es que fue que me dio por cambiar, pero siempre fue la jugadora en la que seguí, me gustaba mucho cómo jugaba, me acuerdo que Edgar arriba aquí en recepción nos ponía videos y yo veía los partidos en Roland Garros y decía, bueno, quiero jugar como ella y llegar a donde ella está y, bueno, gracias a Dios se alcanzó a estar ahí cerquita de ella, no a lo que ella hizo, pero ahí estuvimos. Estando en Bogotá, Fabiola, surge la posibilidad de ir a los Estados Unidos, de alguna manera algún convenio que hubo con la academia Nick Belleteri, ¿nos puedes contar un poco acerca de ese gran paso en tu carrera? Sí, yo firmé a los 15 años, firmamos un contrato con IMG, que es una empresa que maneja jugadores y ellos son los dueños, no sé si hoy en día son los dueños de Belleteri, de la academia, entonces me dieron la posibilidad de ir a entrenar allá, obviamente pues había tenistas de todo el mundo y el nivel era muy alto y miles de tenistas profesionales entrenaban allá, entonces era una oportunidad muy buena, viéndolo por el lado del inglés también, alcancé a estudiar también algo del colegio, validar algunos años, y no fuimos para allá, estuve dos años y medio, el primer año y medio fue muy bueno, había muchos entrenadores colombianos buenos también y en esa época entrenaba Curnicoa, Estabagas y había mucha gente con quien jugar y pues me sirvió muchísimo, ya después hubo algunos cambios y no estaba tan cómoda, ya no me sentía tan a gusto allá, entonces decidí volver a Colombia, además porque conseguí un buen patrocinio que era Colsanitas y pues ya dije no, yo intento lo que más pueda, pero viviendo en Colombia me hacía mucha falta la tierrita, la casa y me vine a Bogotá y ahí me radiqué ya hace veintipico de años que estoy en Bogotá. ¿Cuál fue la política Colsanitas en su vida? Cuando usted menciona, recuerda la palabra Colsanitas? No, pues Colsanitas fue un apoyo impresionante, tanto económico como personalmente, primero porque el presidente de esa época, Roberto Cocheteux, fue como un papá para nosotros, nos apoyó incondicionalmente, nunca nos puso presión, siempre trataba de buscarnos lo mejor, nos llevaban a giras de Europa, en Europa por dos, tres meses, nos conseguían una buena casa, con todos los juguetes, no teníamos que preocuparnos sino por jugar y por hacer las cosas lo mejor posible, y pues imagínate cuánto vale nada más una gira de un mes en Europa, vale mucho, y pues ya los papás llegan a un momento en que no pueden costear más todos esos gastos y pues tenerlos a ellos, fue un apoyo buenísimo para mi carrera y pues gracias a ellos pude llegar a donde llegué. Bueno Fabiola, su mejor participación en un torneo de Gran Slam fue llegar a las semifinales, en el Abierta de Australia en el 2004, ¿qué significado tuvo para usted llegar hasta esa instancia al final? Pues sabe, fue un sabor como agridulce, primero pues súper contenta porque era pues un Gran Slam, es como unos olímpicos para nosotros digamos, son cuatro torneos los más importantes en el tenis, aunque no era mi favorito a Australia, pero Gran Slam es Gran Slam, mata lo que sea, entonces pues fue la primera colombiana que llegaba ahí, bueno todo el proceso de estar las dos semanas jugando, muy bonito todo, pero yo no estaba en mis mejores condiciones, la confianza no la tenía ni al 60%, entonces los partidos los sufrí mucho, no la pasé tan bien como cuando disfrutaba cada partido, por eso digo que agridulce, porque me hubiera gustado estar en mejores condiciones de tenis para poderlo disfrutar más, pero igual no, es algo pues que obviamente nadie me lo quita ni se me olvida y pues fue lo mejor que hice en mi carrera. Claro, porque mencionaba que no era su fuerte la canchadura, referimos a que su fuerte es... Polvo de ladrillo y el favorito era... Polvo de ladrillo, por algo de sus semifinales en Roma, en Madrid, en su cuarta ronda en Roland Garros, ¿cuál era de pronto esa rival siempre a vencer? O de pronto usted decía, qué chévere enfrentar a cierta tenis, a cierto oponente en todos esos torneos que usted logró disputar. No, pues siempre contra Venus Williams jugamos, yo no he mirado el récord, pero yo creo que fueron unas seis veces y nunca lo pude ganar, lo más cercano que estuve fue que nos fuimos a un tercer set, creo que una o dos veces de las que jugamos, entonces siempre, como que siempre quería enfrentarla y... pero no, nunca le pude ganar, fue difícil, recuerdo mucho un partido que jugamos en Miami, que jugar en Miami era especial porque había miles de colombianos y ese partido que jugó en ella jugamos en el estadio, entonces yo me sentía como si estuviera jugando en la selección Colombia y yo fuera uno de los jugadores, fue un... es un recuerdo muy bonito que tengo, lastimosamente no gané, pero... pero se disfrutaron mucho esos partidos contra Venus. Bueno, Fabiola, hay expertos, incluso en todo el gremio de periodistas deportivos de nuestro país, dicen que usted quizás se retiró un poco temprano, se alejó de las canchas, en el 2005 usted toma la decisión de retirarse, también darle ese paso a la... a la creencia de sus hijos, a cristalizar proyectos de familia, al lado de su esposo, ¿le costó mucho trabajo dejar el tenis? Pues no es una decisión fácil porque... pues era lo que había hecho toda la vida, por 20 años desde que tengo uso de razón estaba con una raqueta de tenis en la mano, después ya como que cambiar eso, de pronto un momento a otro se levanta uno y ya no tengo ni que madrugar, ni salir corriendo a entrenar, ni tener que acostarme temprano, entonces ese cambio fue... fue duro, pero la tenía clara porque a mí se me juntaron muchas cosas, una de ellas fue la falta de confianza, yo duré como dos años que pasaba muy mal dentro del campo y estaba sufriendo y sufriendo y sufriendo y yo no estaba acostumbrada a eso, yo pasaba muy rico en los partidos, yo pues ganara o perdiera, yo sabía que dejaba todo lo que tenía, pero... pero pues lo intentaba, y con la confianza como la tenía pues era... fue muy difícil y me cansé de sufrir dentro del campo, esa fue como la mayor motivación para salir y ya querer hacer otras cosas, disfrutar del matrimonio, ya llevaba un año casada, siempre quise tener hijos jóvenes, sabía que mi vida no iba a ser todo tenis, entonces como que... sí, de pronto fue algo... a los 26 años pues estaba muy joven, pero también la gente no entiende lo que estaba yo viviendo y esos dos años que no pasé tan rico dentro del campo y no estaba acostumbrada a eso y no quería salir así con tan malas sensaciones. A mediados del año pasado decides volver al tenis, ahora como entrenadora de niños, hay un corto plazo en el que logras estar en la Academia Colombiana de Tenis, en un vacacional, te dimos a mitad de año en Bogotá, cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno pues fue chévere porque me volví a encontrar con Uriel Oquendo, que fue el entrenador que me recibió en Bogotá cuando yo salí de acá de Cúcuta, también fue otro papá para mí, estuvo súper pendiente, pues que todos los entrenamientos y tuviéramos las mejores condiciones para entrenar y para salir a hacer un buen, o intentar hacer una buena carrera profesional. Entonces pues fue bonito reencontrarme con él, volver a la cancha, recibir sus consejos, pues porque yo tengo lo que hice como tenista, como entrenadora, no pues nada, estaba en ceros, entonces eso fue una bonita experiencia, meterme con él a la cancha, que me explicara, que me dijera qué hacer, qué no hacer, cómo tratar, bueno, tantas cosas que le van, tantos tipsitos que le van dando a uno, estuvo chévere, fueron cinco semanas que estuvimos ahí compartiendo con los niños, y bueno, los niños muy receptivos, aunque algunos no saben quién soy yo porque están muy pequeños, pero lo disfrutaron mucho y al final todos salimos muy contentos. El año pasado es considerado por todos, seguro, como el mejor año de la historia en el tenis colombiano, con los triunfos en dobles Cabal y Farah y María Camila Osorio, Cucuteña, en sencillos, en junior. ¿Cuál fue, cree usted, la clave para que se lograran estos logros que antes, en otros tiempos, no nos tenían tan acostumbrados, el tenis en Colombia? Bueno, pues eso es el recogiendo los frutos de tantas semillas por ahí sembradas, de tantos años, empezando por todo lo que hizo Colsanita, desde que Cabal y Farah tenían 10 o 12 años, creo que ellos llegaron al equipo, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta dedicación, apoyo económico, ya no es solamente Colsanita, ya hay muchas más empresas que creen en el tenis, los entrenadores cada vez están mejores preparados, ya pues como hay tantos jugadores, ya salen a torneos profesionales y ya tienen también más experiencia en cómo transmitir, hay algunos exjugadores que están entrenando, en el caso de María Camila que estuvo con Falla, en fin, yo creo que todo eso se va juntando y además las ganas que tienen cada uno de hacer bien las cosas y porque al final termina siendo su profesión y su manera de vivir, pues es su carrera. Recientemente a finales de noviembre usted ha sido nombrada la capitana del equipo femenino que representará a Colombia en la Fed Cup o Copa Federaciones, ¿qué expectativas tienen ese nuevo reto para su carrera, Fabiola? Bueno, no, me pareció una oportunidad bonita como de volver al tenis, yo ya había tenido el contacto a mitad de año, estuvimos hablando con unas exjugadoras y que hoy en día son entrenadoras y hablamos que por qué no involucrarnos un poquito más para hacer cosas por el tenis y ahí como que nos motivamos todas, se dio el tema que Pablo González renunció a Copa Davis, Falla ya era el capitán de Copa Federaciones, entonces lo pusieron en Copa Davis, pues quedó ese campo y el presidente de la federación llamó a ofrecérmelo y nos pareció una bonita oportunidad como para volver, siento que tengo buena relación con María Camila que es la 1 de Colombia y con las otras ya las había medio conocido antes de que me nombraran, entonces ahí vamos con mucha expectativa, mucha ilusión de poder hacer las cosas bien, de que lleguen bien preparadas y lo que les dije a ellas, sobre todo lo que más les pido es que entreguen todo lo que tengan, que es lo más importante en un tenis, a mí me funcionó cuando lo hice, entonces es el consejo que les doy a todos y termina muchas veces saliendo bien. Cuando se es entrenadora, Fabiola, se logra percibir una pasión simultánea, tanto del padre hacia su hijo tenista, como el mismo tenista, el mismo niño que quiere demostrarle a su papá todo lo que puede lograr en el tenis, ¿cómo lograr que esa pasión de los padres no se convierta en una presión, a su vez para el niño que tiene talento en el tenis? Pues es difícil, yo siempre digo que yo fui muy afortunada, que mis papás nunca se metieron en nada del tenis, ellos dejaron a los entrenadores, en el caso pues en un principio Edgar Muñoz, y después todos los que fueron pasando ellos se encargaban de todo, ellos solo se preocupaban porque yo llegara a tiempo a entrenar, que entrenara bien y que hiciera las cosas bien, pero yo creo que es difícil, hay que tener, no una distancia, pero sí que cada uno esté en su lugar, me parece que cuando ya los papás se meten mucho y opinan mucho, pues ya cambia la cosa, es lo mismo que cuando uno tiene hijos y dicen que soy amigo de los hijos, ya perdí el año, uno no puede ser amigo de los hijos nunca, si no pierde toda la autoridad, y creo que en esto del tenis también debe ser así, hay que cada uno estar en su lugar, respetar las decisiones de cada uno, y pues dejar que las personas que entre comillas saben llevar el tema, pues que lo hagan de la mejor manera, y así yo creo que es más fácil para todos, se puede llevar mejor la situación. Bueno, por último Fabiola, un consejo para todos los chicos y chicas que quieren tomar el tenis como su carrera, como la carrera de su vida, para muchos la forma de ganarse su vida y salir adelante. Pues lo que le comentaba ahora, yo siempre aconsejo que lo que hagan, pues lo hagan bien primero, que si se van a dedicar a eso, pues que lo hagan conscientemente y con toda la actitud posible, y segundo disfrutarlo, esto mal que bien sigue siendo un deporte, un juego, ya sea como profesión, o sea como, o sea recreativo, pues hay que pasarla rico, disfrutar y gozarse del tiempo que se está en la cancha, y así seguro vienen más resultados, que cuando uno está presionado y tiene tensión, y está pensando en que tengo que hacer tal resultado, ganar tal cosa, me parece que si uno no piensa en eso, las cosas vienen más fácil. Bueno, muchas gracias Fabiola, por haber sacado tu tiempo para recibirnos, y este ha sido un episodio más de Pasión Tenis, esperamos que en nuestro próximo programa, puedan sintonizarse con nosotros, y puedan seguir viviendo la experiencia, de informarse de una manera diferente del deporte blanco, un saludo para todos. Hemos llegado al final de nuestro video, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, activar las notificaciones, suscribirse a nuestro canal, y dale like. ¡Gracias! ¡Gracias!